¿Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones? Varan dibuja el retrato de la lluvia con lágrimas en los ojos, pero muy enojado, pero su enojo no puede aceptar el amor de la lluvia, por eso el destino le dice a la lluvia que si no puedes expresar tu corazón, nunca estarás bien, hija mía, dice la lluvia, quiero dar un paso, pero no puedo confiar en Varan, tengo miedo de que me decepcione otra vez. Varan llora porque no puede confiar en él, y piensa en los papeles del divorcio que vienen, adentro, le ofende el hecho de que la lluvia sea tan realista. Sigamos viendo nuestro video para más. Varan Estoy bien, necesito preparar el desayuno, y rápidamente arroja él mismo a la cocina, cuando dormirán juntos tu Varan y Yagmur. Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Varan ¿Será capaz de resolver esta situación? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan no estará contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al Var, y el documento rosa en su mano le dice a Varan que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Varan y Varan estaba decepcionado y se metió en el coche juntos, tal vez podría ser su último viaje Varan. Y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Varan de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, ¿qué le dirá la lluvia al Varan? Sigamos viendo nuestro video análisis. ¿Dylan? ¿Qué es que viera reírse de más que churse a un hombre? ¿Yurecto a un hombre? Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dilan no quiere la separación de Jack Moore y Varan en absoluto, y Dilan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Varan Bey, realmente quiero que se reconcilien, el destino no lo dejó tomar ninguna palabra. De su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia, dice que se quieren mucho y mientras se aman, el divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente, ¿Renunciará la lluvia al divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan y Yagmur, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto, los hace muy infelices, no entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Berivan. Ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia, y por eso, Berivan dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio, pero Varan no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. Cuánto ama a Varan, pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Varan y Yagmur entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas, ambos harán dos sopas por separado, también sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo, sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Varan Reim? ¿Varan dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Varan, Dylan me duele ahora, Varan quiere decir que no lo soporto, pero Varan no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan, ahora Varan también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Varan también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Varan, pero Varan también sorprende a Dylan. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Varan, la felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Varan Varan y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos, ¿cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Varan? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. We are preparing our videos carefully for you. If you subscribe to our channel and like it, more videos will be with you. Thank you for your support in advance. Don't forget to turn on the notification bell. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to Varan rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much, he wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this. Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad. Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to it. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. I'll see you in the next video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan Rain tendrá un buen desayuno juntos por la mañana, y Varan moja la manga de su camisa en mermelada, y la lluvia inmediatamente toma un pañuelo, y limpia el brazo de Varan a toda prisa, y luego Varan se levanta de la mesa, y va a cambiarse la camisa, y luego el rain se siente culpable, y dice que a veces puedo ser muy torpe. Le gusta limpiarlo, la lluvia lo sigue y le pide disculpas a tu varón, pero, ¿Varan reaccionará a la lluvia? Sigamos viendo nuestro video. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Varan está al lado de la lluvia, y está haciendo hermosas oraciones detrás de la lluvia con el Varan, y dice que son la familia, y que están oficialmente creados el uno para el otro y continúa diciendo amablemente respetuoso, compasivo respetuoso y en ese momento la lluvia deja caer su tenedor en el suelo, y Varan y la lluvia se inclinan al mismo tiempo, y están en contacto muy cercano entre sí, ambos están muy emocionados. Y sus corazones parecen estallar. No saben qué hacer. Se juntan de inmediato, pero, ¿Continuará el amor de Varan Rey? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan no estará contento con el archivo con el que se encontrará, y la lluvia llegó al bar, y el documento rosa en su mano le dice a Varan que estos documentos son documentos de divorcio, y le entregó estos documentos al Varan y Varan estaba decepcionado y se metió en el coche juntos. Tal vez podría ser su último viaje Varan, y la lluvia lluvia de repente en el coche empezó a hablar diciendo yo, pero tenía demasiado miedo de decir lo que tenía en mente, y Varan de repente detuvo el coche frenando, pero la lluvia no siguió hablando, entonces, ¿Qué le dirá la lluvia al Varan? Sigamos viendo nuestro video análisis. Si quieres más de nuestro análisis, no olvides suscribirte y darle me gusta a nuestro canal. Dylan no quiere la separación de Jack Moore y Varan en absoluto, y Dylan no quiere el destino en absoluto, y desearía que alguien interviniera y se reconciliara con Varan Bey. Realmente quiero que se reconcilien, el destino no lo dejó tomar ninguna palabra. De su boca y dejó su café, y enseguida salió de la habitación se fue a hablar con la lluvia y mira la lluvia, dice que se quieren mucho y mientras se aman, el divorcio es la peor de las separaciones, y la lluvia trajo esta situación en su mente, ¿Renunciará la lluvia a divorciarse? Puedes suscribirte a nuestro canal para más análisis de video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan y Yagmur, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto, los hace muy infelices, no entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Berivan. Ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia, y por eso, Berivan dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio, pero Varan no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. Cuánto ama a Varan, pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Varan y Yagmur entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas, ambos harán dos sopas por separado, también sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo, sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Varan-Rein? ¿Varan dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Varan, Dylan me duele ahora, Varan quiere decir que no lo soporto, pero Varan no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan, ahora Varan también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan, diciendo que Varan también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Varan, pero Varan también sorprende a Dylan. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida, si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Varan, la felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Varan Varan y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos, ¿cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Varan? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. ¿No puedes hacer más? ¿Por qué me da ir? ¿Por qué me da ir? Estamos preparando nuestros videos para ti. Si te suscribamos a nuestro canal y te gusta, más videos con vosotros. Gracias por su apoyo. No olvidemos de darle notificaciones bellas. No olvidemos de darle notificaciones. No olvidemos de darle notificaciones en el video. No olvidemos de darle notificaciones. No olvidemos de darle notificaciones. Dillon looks at the bar going from the balcony and Dillon can't accept the bars leaving the house. This disagreement between them is trying to turn into love, and I haven't thought enough for you to bar on rain. It hurts me that you will leave me, the rain says to the barn, I didn't want it to be like this, I don't want to go either, but the conditions are dragging us, but will the rain really go? Let's keep watching our video. Please don't forget to like our video and subscribe to our channel. Rain loves your bar very much. He wants to take care of his love, but he is not sure whether the bar really loves him. Rain is so sad that you will.